Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda Aquí en el barrio seguimos viviendo en guerra Esperando que se lo trague en la tierra Nosotros celebraremos Viendo como la muerte se lo lleva Y todo por andar de foco Y le voy a tener una suelta en lengua Se escucha a lo lejos Toma, toma, tenga pa' que aprenda Miro posijones por la calle que no vale nada Que termina muerto cuando escupen balas Individuos que son faltos de palabra Porque no es solo lidiar con mis enemigos También la justicia quiere problemas conmigo Polizontes están rociándome de gas lacrimógeno Por estar en la esquina fumando de este buen veneno Les pintamos de dupe en esta zona amando yo No quieran venir a cambiar Cualquier puto sabueso Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda No hay santo que te devuelva aquí Estamos viviendo en guerra No hay santo que te devuelva aquí Estamos en guerra en el barrio Como te explico Camino en las calles sin miedo en donde no radico Me miran solo pero si lo ubico Seguro nos reventamos el hocico Bien pánico Fuck enemies que quieren jodernos En guerra con los traicioneros Soy enemigo natural del gobierno Aquel cabrón que miente seguro se mete en líos Me ha traicionado gente por eso ya no confío Me atengo a los gobos que tengo no lo que no tengo Firme me mantengo por eso yo tengo mi escuela Bien marcada de las calles del barrio donde vengo Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda Estamos viviendo en guerra Esto es lo que te queda 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 Esto es lo que te queda